Órale pues, y para los encargados del volante, ahí le va esto que se llama el troquero compadre, vámonos Y vale más allá la que a buscarla Y échale compadre, lalo Soy troquero y me gusta ser borracho, soy parrandero y me gusta enamorar Traigo dinero pa' gastar con mis amigos, y en las cartinas no me gusta panterear Y ahí lleva el saludo pa'l compa Ronnie, y el compa tiene en el campo compadre Ayer en el valle todititos me conocen, ayer más calen voy a gozar del amor En San Benito también tengo un amorcito, y en Santa Rosa me encontré una nueva flor En Corpus Christi, Laredo y San Antonio, solo se goza de la gloria y la ilusión En California también tengo una pochita, es la que me hace que me duela el corazón Y aunque estamos en piso, hay que sacar el polvo compadre Soy parrandero, soy un triste navegante, soy como el ave que se crea de flor en flor Traigo dinero, soy feliz con mi volante, no vivo en greido ni peleo por un amor Sirvan las otras de cerveza y yo las pago, y que me toquen un corrido en acordeón Por Dios santito que pa' mi la culpa es pecho, esa abuelita me la llevo en mi camino Ando borracho pero a mi me vale madre, por esas cosas me retoza el corazón Aunque mal paguen, vivan todas las mujeres, brindo por ellas aunque sean mi perdición Eso es suficiente, continuamos ¡Suscríbete al canal!